2.2.5 Comercio, Insurcio y Turismo Programas, Productividad y Competitividad de las Empresas Colombianas Orientado a aumentar la productividad y competitividad de las unidades productivas colombianas a través de la implementación de acciones que apunten a la corrección de las fallas de mercado Meta del Bienestar, Puntaje, Índice de Competitividad El Indicador de Bienestar, Índice de Competitividad La línea base del 2018 fue de 13.3 La meta para el 2023 será de 15 Servicio de Asistencia Técnica y Acompañamiento Productivo y Empresarial Indicador de Productos Personales Beneficiadas La línea base del 2018.0 La meta para el 2023 será de 120 Servicio de Apoyo a la Actividad Artesanal Indicador de Productos Personales Beneficiadas Línea base del 2018.0 La meta para el 2023 será de 32 Plaza de Mercado Construida Indicador de Productos Plaza de Mercado Construida Línea base del 2018.0 La meta para el 2023 será de 1 Población ocupada en la Industria Turística Indicador de Bienestar Porcentaje de población ocupada en la Industria Turística Línea base del 2018.0 La meta para el 2023 será de 3 Servicio de Educación Informal Servicio de Educación Informal en Promoción Turística Indicador de Productos Capacitaciones Realizadas Línea base del 2018.0 La meta para el 2023 será de 4 Documentos de Investigación sobre Turismo Indicador de Productos Documentos sobre Medición y Análisis de Información Turística Realizados Línea base del 2018.0 La meta para el 2023 será de 4 2.2.6 Transporte Programa Infraestructura Red Vial Regional Orientado a promover la infraestructura de transporte de la red vial regional Para contribuir a la conectividad entre las regiones en el marco del Plan Maestro de Transporte Intermodal Meta de Bienestar Red Vial Terciaria en Buen Estado Indicador de Bienestar Porcentaje de Red Terciaria en Buen Estado Línea base del 2018 fue del 80% La meta para el 2023 será de 95% Vía terciaria mejorada Indicador de Productos Número de Kilómetros de Vía Terciaria mejorada La línea base del 2018 fue de 30 La meta para el 2023 será de 30 Placabuella construida Indicador de Productos Número de Placabuella es construida La línea base para el 2018 fue de 0 La meta para el 2023 será de 2 Vía terciaria rehabilitada Indicador de Productos Número de Kilómetros de Vía Terciaria rehabilitada Línea base del 2018 fue de 0 La meta para el 2023 será de 4 Caminos Ancestrales con Mantenimiento Indicador de Productos Número de Caminos Ancestrales con Mantenimiento La línea base del 2018 fue de 0 La meta para el 2023 será de 4 Vía urbana construida Indicador de Productos Número de Vía Urbana Rehabilitada Línea base del 2018 fue de 0 La meta para el 2023 será de 4 Vía terciaria mejorada Indicador de Productos Número de Placabuella de Vía Urbana Rehabilitada La ejecución, control y seguimiento de estrategias Planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de las políticas de seguridad vial Y los diferentes modos de transporte y con incidencia en los diferentes actores involucrados en todo el territorio nacional La meta de bienestar, tasa de muerte por accidente de tránsito El indicador de bienestar, tasa de muerte por accidente de tránsito La línea base del 2018 fue de 5.96 La meta para el 2023 será de 4 Infraestructuras de transporte para la seguridad vial mejorada Indicador de Productos Número de Infraestructuras Mejoradas La línea base del 2018 fue de 0 La meta para el 2023 será de 20 2.3, oporapa visionario 2.3.1, justicia y de derecho Programa, promoción de los métodos de resolución de conflictos Orientado a la difusión, implementación y articulación de los métodos de resolución de conflictos Entre los que se destacan la conciliación, el arbitraje y la amigable composición La meta de bienestar, casos resueltos a través de los métodos de resolución de conflictos Indicador de bienestar, porcentaje de casos resueltos a través de los métodos de resolución de conflictos La línea base del 2018 no registra Y la meta para el 2023 será de 100% Servicio de asistencia técnica para la implementación de resolución de conflictos Indicador de producto, jornada gratuita de conciliaciones realizadas La línea base del 2018 fue de 0 La meta para el 2023 será de 48 Servicio de educación informal en resolución de conflictos Indicador de producto, personas capacitadas La línea base del 2018 fue de 0 La meta para el 2023 será de 200% Programa promoción del acceso a la justicia Orientado a formular e implementar de manera coordinada políticas públicas Dirigidas a superar las distintas barreras que impiden La tutela efectiva de los derechos y el acceso de toda persona a la justicia Índice de acceso efectivo a la justicia El indicador de bienestar, índice de acceso a la justicia La línea base del 2018 no registra Y la meta para el 2023 será de 100% Servicio de apoyo para la promoción del acceso a la justicia El indicador de producto, iniciativas viabilizadas, apoyadas Línea base del 2018 0 La meta para el 2023 será de 4% Programa sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos Orientado a la gestión de los requerimientos del sistema penitenciario Para el mejoramiento, expansión y correcto funcionamiento Mediante la incorporación de buenas prácticas y esquemas innovadores Así como mejoramiento de los servicios de tratamiento penitencial Atención básica, seguridad y garantía de los derechos humanos Atinente a la población privada de la libertad y gestión La meta de bienestar, personas privadas de la libertad en condiciones dignas Y de respeto de sus derechos humanos El indicador de bienestar, porcentaje de personas privadas de la libertad en condiciones dignas Y de respeto de sus derechos humanos La línea base del 2018 no registra La meta para el 2023 será de 100 Infraestructura penitencial y carcelaria dotada Indicador de producto, establecimientos de reclusión Nacionales y territoriales dotados Línea base del 2018 0 La meta para el 2023 será de 4 2.3.2 Secretario Tenemos por ahí el siguiente sector para la próxima sesión Pasemos al siguiente punto El quinto punto correspondencia Oporapa 16 de mayo de 2020 Señores Consejo Municipal Oporapa Huila Referencia, solicitud, garantía de inclusión políticas públicas de víctimas en el plan de desarrollo Respetado consejo El personal municipal de Oporapa en uso de sus atribuciones legales En especial las conferidas en la ley 136 de junio 2 del 94 En garantía de protección de los derechos humanos como agente del ministerio público Como obedecer ciudadano, como juez disciplinario Especialmente en cumplimiento de las disposiciones contempladas en los artículos 192, 193 y 194 de la ley 1448 de 2011 2.34, 2.87 y 2.88 del decreto 4800 de 2011 Y 2.13 de la resolución 388 de 2011 De la unidad para las víctimas Requiero respetuosamente a quien le corresponda dentro de la entidad de edilicia Garantizar la verificación En verificación la inclusión de las políticas públicas de víctimas En el plan de desarrollo en el municipio de Oporapa Recomendaciones, componentes de las políticas públicas Primero, prevención y protección Prevención temprana, prevención urgente y protección de personas Dos, asistencia y atención Acciones de superación de hechos de vulnerabilidad Definición de presupuesto de ayudas funerarias y ayudas inmediatas Garantizar operación y sostenimiento de los centros regionales y municipales Apropiando recursos necesarios para gastos Para gastos administrativos y operativos de mantenimiento y adecuación Así como de los equipos tecnológicos Tercero, reparación integral Retorno y reubicación Reparación colectiva Rehabilitación psicosocial Medida de satisfacción Cuarto, participación Participación de víctimas en planes, programas y proyectos Con formación en mesas de participación Comités de justicia transicional Subcomités técnicos de orden nacional, departamental o municipal Participación a las víctimas en diálogos E incidencia en la ejecución del plan de desarrollo De lo anterior, con oportunidad y en la brevedad del tiempo Además, les requiero Informen a este delegado del Ministerio Público Las acciones determinadas por la corporación Para brindar las garantías de inclusión De las políticas públicas Atentamente, Oscar Humberto Bermeo Peña, personero Listo, concejales Secretario, esto Esto hace referencia para que Se tenga en cuenta el estudio Del proyecto 004, plan de desarrollo Para que no se sientan Contempladas dentro del mismo Sean inversas Ahora Que estamos en proceso de Estudio Y próximamente aprobación del proyecto Secretario Entonces, para que no, al favor Y redacte el oficio Y lo Dirigido al señor alcalde Para que Él Tenga en consideración este punto Y sea Por parte de él Haya una respuesta Al respecto de esta Petición del Del señor Personero Sigamos Secretario En el sexto punto Proposiciones y varias Proposiciones y varias Consejales Proposiciones y varias Consejales Secretario Para que haga el favor También Teniendo en cuenta la La intervención que tuvo el Teniente coronel Yovani Cepeda Para que sea incluida Algunas Necesidades También dentro del plan de desarrollo Poner el conocimiento De la administración Municipal Para Obtener una respuesta Y poder dar respuesta También al Teniente coronel Del distrito Sur de Huila Entonces Usted tiene La petición Que hizo Las necesidades Que tiene Y pues para Sigar La La viabilidad Teniendo en cuenta Que estoy Conciliado Con el Alcalde La viabilidad Para que sea incluido En el plan de desarrollo Municipal Las ayudas Que nos pide La La Institución De la Policía Nacional Proposición Y varias Consejales Estamos por cerrado Este punto Y pasamos al siguiente Punto Secretario En el séptimo Fundo La convocatoria Nos va a porterrenada La sesión del día Lunes 18 de mayo Se convoca Para el martes 19 de mayo A las 6 pm La sesión del día La sesión del día